El gobierno de Pedro Sánchez está preocupado. Hoy 24 de noviembre, España y en especial Madrid, se ha llenado de diversas manifestaciones contra sus políticas. Lo que confirma que el atazgo hacia las políticas del gobierno de PSOE y Podemos va en aumento. Solo este miércoles, policías nacionales, autonómicos, guardias civiles, agricultores, ganaderos, transportistas y empleados del metal han llenado España de manifestaciones contra las políticas del gobierno socialcomunista. Estas manifestaciones preocupan al gobierno de Pedro Sánchez, que las considera una amenaza a su estabilidad y sobre todo, a la continuidad de Pedro Sánchez en Moncloa. De momento el PSOE confía en seguir gobernando, pero la realidad es que el estallido en las calles de España hace temblar los cimientos del Ejecutivo Socialcomunista. Estas manifestaciones son solo en principio de lo que pueden ser unos meses muy tensos. El sábado 27 de noviembre tendrá lugar una manifestación histórica de la ASFSE contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, una manifestación que podría reunir a más de 100.000 agentes de la ASFSE. Lo más triste de todo es que ni siquiera nos hayan consultado ni se hayan sentado con nosotros para una reforma tan importante. Nosotros conocemos el terreno y nos han dejado al margen. Es un despropósito y una merma total a nuestras funciones. Podemos perder el carácter de agentes de la autoridad. Esto es una traición. Como si alguien le hubiera dado una hoja en blanco a un antisistema, y le hubiera dicho pon lo que quieras. Si no sabemos que va a haber una protesta no podemos preparar un dispositivo antidisturbios, y una manifestación sin avisar que se puede volver multitudinaria y violenta. Y en la que apenas tenemos dos horas para identificar, puede llegar a ser un caos. Si la reforma se consuma, va a arder la calle. ¡Gracias!